Pelea Rossi por la izquierda ante Romero, gana Rossi, gana Romero, Rossi con Faul, no, sigue Rossi, entonces paralelo a la línea, enganchó para adentro, se metió en Hilaria, tocó atrás, viene Sarabia, le pegó... Gol, 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 de Peñarol, Rodrigo Sarabia, cachete entrando a la carrera por el medio, le pegó, bajo, violento, con el botín derecho, tras otra buena intervención de Arico Rossi, por izquierda, vino centro, rebotó y a la carrera, entró a cerrar la jugada como debe hacerlo, un buen volante, la llegada de Sarabia, el tiro bajo, desvío mediante, se metió contra el Lavase, del parante derecho de Lucero Álvarez, 38 minutos del primer tiempo, lo gana Peñarol, se pone cachetón, el partido, Sarabia pone a Peñarol arriba, 1 a 0. Y los pibes de Peñarol diciendo, presente en el encuentro y en un momento bravo, la anterior había sido protagonizada por Mansilla, con un centro de Rossi, ahora otra vez Rossi desde la izquierda, generando la jugada que termina con la asistencia para el remate, muy interesante en la intención, en animarse, en el atrevimiento por parte de Sarabia, que le pega con potencia, hay un desvío en el camino, eso lo deja fuera del circuito a Lucero Álvarez, y Peñarol en el cierre, se pone en ventaja 1 a 0, cuando se le empezaba a complicar el trámite. Hace un rato yo decía que los chicos habían perdido con la experiencia del Rafa y Ventaberri, en esta le ganan a Romero Rossi nuevamente, y juega la pelota al medio, le dice, pateá, pero pateá fuerte, y pateó fuerte Sarabia, se desvía en el camino, descoloca a Lucero, mérito de haberse sobrepuesto a malos 30 primeros minutos el equipo brinegro. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Sí, 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 realmente está propicio para hacer esa maniobra, le va a pegar Kevin Mendes, cerca del vértice derecho de larga, esperan igual jugadores adentro, va el arco Mendes, ¡gol! 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 ¡De Peñarol! ¡De Kevin Mendes de tiro libre! ¡La puso nomás por afuera, había dos hombres en la barrera nomás, se apagó Lucero Álvarez en esta acción, que le quedó protestando y recriminando a sus compañeros, dejó además muy regalado el palo y llegó tarde a un tiro que no tenía mucha potencia, que entró colocado, apenas suave con dirección Peñarol 2, cerro largo 0 a los 25 del segundo tiempo. Y llegó Kevin Mendes, con complicidades y apagó Lucero. Todo lo que no podía hacer Peñarol, se lo solucionó cerro largo. Con la falta de Ventaberry, con la barrera que planta Lucero, con lo lejos que quedó de su palo opuesto, con que los dos que estaban en la barrera se abrieron y la pelota pasó por el medio, increíble. Pero Kevin Mendes tiene el mérito, el atrevimiento, la confianza y la buena pegada de darle directo al arco, encontrar un montón de errores en el camino y poner el partido mucho más cómodo para Peñarol que ahora gana por dos. Todos los de afuera nos dimos cuenta que era para rematar al arco. Kevin Mendes, inteligente, desde adentro se dio cuenta de lo mismo y no le pegó tan bien, porque la pelota no fue por afuera, fue por adentro la barrera. Los dos futbolistas que estaban en la barrera se abrieron, Lucero había quedado en el palo derecho, la pelota entra sobre el izquierdo, llega a tocar al arquero, no llega, como dijo Oscar, le solucionan los problemas ofensivos a Peñarol, la mala decisión de cerro largo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.